Claro es velocidad para tu verano. Contrata tu plan pospago con 45 gigas de navegación y YouTube incluido. Claro presenta. Algunos de los alimentos y frutas que más se consumen en esta temporada, en especial en la Semana Santa, son los mariscos, las ciruelas, los mangos, la sandía, la rapadura de dulce. Pero hoy comprar estos productos es un sueño, señala Doña Geraldina Pinel, quien añade que ni piensa en hacer una sopa de pescado, ya que los precios están muy elevados. Porque otra vez yo le he comprado la libra, menos de 100 y hoy está 150. Entonces yo lo que digo, le dije a mi familia, yo, tenemos que comprar para tres, ¿verdad? Pero comprar mejor, echa que no sale más barato, porque hace todo lo que usted le echa, que hago el coco, todo eso, entonces gasta más. Y todas las verduras que también son caras. Entonces ahorita no creo, ni me las saboreo todavía por eso, porque no sé si las voy a hacer. Máximo Portillo, presidente del Mercado San Isidro de Comayagüela, detalla que a nivel general, lastimosamente se han elevado el costo de los productos de la canasta básica. Y lamenta que la Dirección de Protección al Consumidor no haga nada para frenar la situación. Definitivamente sí es bastante alarmante esa situación que está viviendo, no solamente, bueno, la gente que visita nuestro mercado, sino que a nivel de todo el país. José Corrales es vendedor de mariscos en este icónico mercado. Manifiesta que, a comparación del año pasado, han tratado de mantener los costos de los mariscos. Y nos comparte los precios. Los precios tenemos ahorita la tilapia roja 60, el filete está 90. Tenemos camarón de 120, 130 y hasta de 100 empiras. Y también les ofrecemos el pescado seco, mire, tenemos variedad de pescado seco. Son los pescados del sur. Aparte del precio de los mariscos, las ciruelas son otro de los productos que más se consumen y se cotizan a 30 o 40 lempiras una bolsa con 20 unidades. Mientras que el mango pespire lo encuentra a 5 lempiras la unidad. La sandía, a 30 y hasta 60 lempiras la unidad. En tanto, la rapadura de dulce se cotiza a 50 o 60 lempiras. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. Claro es velocidad para tu verano. Contrata tu plan pospago con 45 gigas de navegación y YouTube incluido. Claro presentó.